Buenas tardes compañeros en estudio, amigos televidentes, el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas han dispuesto al Comando Operacional Número 5 Aéreo que se active un puente de ayuda humanitaria para llevar 30 mil kilos entre víveres, legumbres y también desayuno escolar a la provincia de Galápagos. En total son seis vuelos. Hoy inicia el número uno. Hemos hablado con el comandante del Comando Operacional Número 5 Aéreo, Celiano Ceballos. Escuchemos a continuación. Empleando aviones de transporte de carga como el que está acá atrás, el Boeing 737 de nuestra Fuerza Aérea y aviones Casa 235 de nuestra Armada Nacional está estableciendo un puente aéreo. Un puente aéreo, por supuesto, para llevar alimentos perecibles, llevar medicinas, llevar desayunos escolares, es decir, artículos de extrema necesidad de urgencia que requieren nuestros conciudadanos de las islas Galápagos para de esta manera, pues, paliar en algo ese desabastecimiento que se está viviendo. Estos vuelos están planificados a partir del día de hoy hasta el próximo miércoles, un vuelo diario donde se va a transportar un total de 30 mil kilogramos de carga. A pesar de la activación de este puente con ayuda humanitaria, la alcaldesa de Santa Cruz, Fanny Uribe, con quien hablamos, señala que esta crisis no se acabará. Plantea soluciones. Escuchemos a continuación. El problema se va a solucionar de transporte de carga hacia Galápagos. El momento que contemos con tres embarcaciones, es decir, el barco Fusion, que es el que actualmente está transportando carga hacia Galápagos, el nuevo barco que estamos pidiendo, que los procesos están en la subsecretaría de puertos y el reemplazo del Isla de la Plata. Adicional a esto, le informamos que se espera que el día de mañana el presidente de la República llegue a San Cristóbal, donde se espera que se reúna con las autoridades de este archipiélago. Su regreso será este sábado. Hasta aquí la información, compañeros, amigos, televidentes. Ustedes tienen más en estudio. Buenas tardes.